Los pronósticos del impacto económico por la pandemia seguirán siendo el centro de atención en 2021. Ellos son algunos de los personajes que darán pistas del rumbo de la economía y de los mercados. Las miradas estarán puestas en los nuevos estímulos económicos y cómo los gobiernos evitarán que el impacto de la crisis se alargue. Janet Yellen está de regreso. Quien fue la presidenta de la Reserva Federal antes de Jerome Powell, asumirá el rol protagónico en el manejo de la economía estadounidense, ahora como secretaria del Tesoro para el gobierno de Joe Biden. Su nombramiento es histórico, porque será la primera mujer en ocupar el cargo en los 231 años que tiene su oficina. Yellen deberá lograr acuerdos con los legisladores y las empresas para apuntalar la economía en el proceso de recuperación. La economista de 74 años no estará sola. La acompañará Nira Tanden, quien fue nominada para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, lo que la convertiría en la primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo. Detrás de las puertas de la Reserva Federal, Jerome Powell es otra persona a seguir de cerca. Tiene el reto de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de las familias estadounidenses. Aunque la tarea es monumental, es posible que respire más tranquilo, pues ya no tendrá un presidente criticando constantemente las decisiones del Banco Central, como ocurrió durante los últimos cuatro años con Donald Trump. La Fed recortó su tasa de referencia hasta llevarla al rango mínimo de 0 a 0.25%, que por ahora se quedará en ese nivel hasta no ver una sólida recuperación de la economía. También será el último año completo de Powell al frente de la Fed, cuyo mandato concluye en febrero de 2022. En México, una mujer seguirá marcando el rumbo estricto de los ingresos tributarios. En su segundo año al frente del SAT, Raquel Buenrostro ahora tendrá que demostrar la eficiencia de aplicar la mano dura sobre los más de 79 millones de contribuyentes activos. Los grandes contribuyentes fueron su primer objetivo a lo largo de 2020 y logró que empresas como Walmart, IBM y América Móvil saldaran sus deudas con el fisco en lugar de optar por juicios que podrían durar años. Una pequeña derrota para la fiscal de hierro se dio en la miscelánea fiscal de 2021, que impidió al SAT usar herramientas digitales como celulares, grabadoras y cámaras digitales en las visitas domiciliarias que realice. Eso no impedirá que quite el ojo sobre las plataformas digitales, que pueden enfrentar un apagón en el acceso a Internet sin cumplen sus obligaciones, mientras que a las fundaciones se les podría revocar su permiso. En lo más alto de la Secretaría de Hacienda, 2021 será un año clave para Arturo Herrera. México es uno de los países que menos recauda respecto al PIB en Latinoamérica y se planteará una reforma tributaria para atacar esta situación. Los objetivos son fortalecer los ingresos tributarios y reducir la dependencia de los ingresos petroleros, además de atender las peticiones de replantear la estructura del federalismo. Herrera tendrá que demostrar que puede mantener el control de las finanzas públicas y lograr consensos con los gobiernos locales para mantener la estabilidad en las arcas subnacionales. El plano bursátil deberá seguir a un hombre que supo mover muy bien el dinero en un año pandémico. Se trata de Bill Ackman, quien supo aprovechar la histeria de los mercados financieros y en solo tres semanas logró transformar 27 millones de dólares en 2.600 millones al apostar por la caída. El inversionista confía en que 2021 será un año de recuperación y vea un panorama alentador para las acciones. Además, habrá que estar atento a su SPAC, una compañía de adquisición de propósito especial llamada Pershing Squirt on Time, que sigue en la búsqueda de unicornios tecnológicos para invertir.